Fin de la espera, Daniela Ospina se convierte en madre por segunda vez. La modelo y empresaria sorprendió a todos sus seguidores el pasado sábado 11 de noviembre, luego de que anunciara que su hijo en común con el actor y cantante venezolana Gabriel Coronel ya estaba en sus brazos. Imagínate, toda la vida había querido tener un chamo, toda la vida había querido tener un bebé y ahorita la vida me está dando esta oportunidad, estoy muy contento, estuve mucho tiempo dedicado a mi carrera, creo que eso no me dio la oportunidad de poder tener el espacio y el tiempo para tener un bebé, ahorita pues estaré muy dedicado. Con tiernas imágenes, la modelo no pudo ocultar su felicidad y la de su familia al ver por primera vez a Lorenzo Coronel Ospina. Daniela Ospina utilizó sus redes para presentar a su hijo y describir lo emocionada que está de volver a vivir esta etapa tan importante de su vida. Y luego de que con una publicación, Daniela Ospina le diera la bienvenida a su hijo, subió varias historias en Instagram en su perfil de Instagram, donde además mostró a Salomé junto a su hermanito, ya conoció al pequeño Lorenzo. En sus brazos y mirándolo detalladamente, la preadolescente disfrutó de un preciado momento con su hermano, el cual quedó capturado en una fotografía publicada en las redes sociales de su madre. Seguido a esto, la hermana de David Ospina quiso agradecer a sus seguidores, quienes la han estado acompañando en todo este proceso que ella misma ha estado compartiendo. Sentada en una camilla, la ex de James Rodríguez se mostró junto a su pequeño hijo. La foto que sin lugar a dudas enterneció a todos los fanáticos. Estaba acompañada de un mensaje con el que además dice, seguirá contando detalles de lo que está por vivir junto al nuevo integrante de su familia. Estamos muy bien gracias a Dios, disfrutando cada instante, de verdad gracias por cada mensaje. Cada palabra, qué lindo poder compartir con ustedes este momento tan especial. Poco a poco seguiré compartiendo cositas. No deja de sorprenderme cuando amor hay detrás de cada palabra que nos escriben, muy agradecida siempre. Por su parte, su pareja Gabriel Coronel no dudó en responder el tuit en el que le preguntan por su papel de padre. El actor reveló que siempre había querido convertirse en padre, pero por estar enfocado en su carrera, no había sido posible. Imagínate, toda la vida había querido tener un chamo, toda la vida había querido tener un bebé y ahorita la vida me está dando esta oportunidad. Estoy muy contento. Estuve mucho tiempo dedicado a mi carrera. Creo que eso no me dio la oportunidad de poder tener el espacio y el tiempo para tener un bebé. Tras la llegada de Lorenzo, los fanáticos empezaron a especular sobre la pronta llegada al altar de ambas celebridades. Pues recordemos que desde el pasado mes de agosto del año 2022, el actor sorprendió a Daniela con un anillo de compromiso. En las imágenes que Gabriel compartió, se puede ver la manera en que manifestó a su pareja querer estar con ella por el resto de sus vidas. Sin embargo, aunque ésta deja una clara evidencia que están más enamorados que nunca, aún ninguno de los dos ha querido dar más detalles acerca de su camino al altar, aunque se espera que sea pronto. Asimismo, mostró a su prometido Gabriel Coronel cargando al bebé, quien estaba envuelto en una manta azul. Pese a esto, el nuevo padre quien dice querer tres hijos con Daniela Ospina, aclaró que hasta el momento no han llegado al altar, pero que esperan hacerlo este año. ¿Pero ustedes qué opinan ante todo esto? ¿Cómo te pareció el nuevo integrante de la familia de Daniela Ospina? Te estaremos leyendo en los comentarios. ¿Pero ustedes qué opinan ante todo esto?